Complementar lo que menciona la Secretaria de Finanzas, informarle a la ciudadanía y a usted, señor Gobernador, que estamos ya teniendo los requerimientos que nos hace la Autoridad Fiscalizadora Federal y tenemos 30 días hábiles para poder dar cumplimiento a esto una vez que seamos notificados. Ya se está trabajando en todas las dependencias y en las ejecutoras que salimos publicadas en este tercer informe de la cuenta pública, pero también quiero agregar y comentar, señor, que de obra pública no fuimos observados con nada. Nos piden una solicitud de aclaración por 5 millones de pesos del ejercicio 2021, mismo que ya tenemos la documentación comprobatoria. Es importante mencionar para ver que casi todas las observaciones o las solicitudes de aclaración que nos hace la Autoridad va más que nada en temas de registros contables y va más que nada en ese sentido. Entonces, informar y poderles decir que el ejercicio se va a comprobar y va a quedar claro que en Puebla se privilegia el cumplimiento de las normas y la transparencia en el recurso.